¡Segundo bloque en marcha de Interior Futbolero! Ya repasamos los destacados de la zona 1 y 2. Como ya hablamos antes de la pausa, es el momento de ver los destacados, pero de las otras dos zonas. Exactamente, la zona norte que tiene a Juventud Antoniana como protagonista. Mañana va a estar recién completando la fecha, lo que tiene que ver con el torneo Federal A. Así que todo esto, los más destacados de la zona 3 y 4 ahora. A propósito de Antoniana, su vicepresidente ya hizo declaraciones en el programa de nuestro colega Sebastián Suárez, que dice, nos vemos en el 2016 jugando en la B Nacional. Qué manera de tener la vara bien alta para un equipo que históricamente tiene la presión de ascender. Pero bueno, con la gran campaña que está realizando, obviamente ahora ya sus dirigentes lo reconocen públicamente, que es el único objetivo. Vemos los destacados. Primer partido de la zona 3 que repasamos en estos destacados del torneo Federal A, el choque entre Esportivo Patria y Mitre de Santiago del Estero en Formosa, mismo estadio en el que hace unos días nada más se jugó el partido entre San Lorenzo y Viale por la Copa Argentina, que terminó con la eliminación del elenco entrerriano. Acabíamos la primera jugada del partido, luego de varios rebotes, el remate se iba alto. Y miren en qué condiciones estaba el campo de juego, mientras vemos la buena tapada del arquero de Esportivo Patria. Y vamos a ver ahora un tiro libre de Saucedo, que no llega a despejar Canuto y se va muy cerca. Luego de esta jugada va a llegar un córner desde la derecha, remata Saucedo, el cabezazo es de Carballo, y se va cerca del arco defendido por Canuto, el que intentaba era lógicamente el equipo de Carlos Rolán. Vamos a ver muchas jugadas en este partido. Una gran jugada de Romero en este caso de Patria, definió casi como Milito en el clásico contra Independiente. Era para una rabona ahí, ¿no? Desde acá podemos decir, pero bueno, complicado en el momento. Acá es muy fácil. Romero abriendo para Hugo Troche, remata cruzado y se va a penitas desviado. Luego va a haber ahora un córner desde la derecha y un disparo de Lazzarini que se va cerca. Lo vemos ahora cerquita del palo izquierdo. Luego, vamos a ver, desde este lateral va a llegar una nueva oportunidad para Mitre. Un mal despeje lo vamos a ver ahora. Saca mal, le juega una mala pasada del campo de juego, lógicamente. Con el agua, acumulada. Adrián Torosa va a contener el arquero Canuto. Muy complicada para el defensor de Mitre en ese caso. Y ahora vamos a ver un centro desde la derecha ya en el segundo tiempo. No llega a conectar Lazzarini y Tolosa. Y por detrás aparece Lucas Saucedo, que marca el 1-0, que sería definitivo, pero iba a ver, miren cómo festeja Saucedo. Se fueron a la pileta, ¿qué están haciendo? Como los chicos, pero está perfecto, qué lindo. Se fueron a divertir, está bien. Se fueron a la pileta a festejar los jugadores de Mitre Santiago del Estero. Muchísima agua, la verdad, para destacar la cantidad de agua que ha caído en Formosa. El campo de juego no lo soportó. Y bueno, también, lógicamente, le ha jugado una mala pasada al equipo local. Por abajo de las piernas del arquero, de Canuto. Exactamente, lo hemos visto en la jugada anterior, le jugó una mala pasada a Esportivo Patria, que iba a seguir intentando en búsqueda del empate. Va a llegar esta jugada de Hugo Troche. Termina definiendo mordido, la pelota se va al lado del arco de Tombolini. Bueno, otra vez el agua y otra vez mala salida para el equipo de Formosa. Y en este caso va a ser Tolosa el que aprovecha, pero esta vez Canuto tapa muy bien, despeja el peligro. Y otra vez la defensa de Patria puede evitar el peligro. Nuevamente el goleador de Patria, Hugo Troche, haciendo uso de su habilidad, remataba, se iba un poco desviado. Vamos a ver a un remate de Ávila, mientras vemos cómo se cae el jugador de Mitre. Pero en este caso se va a ir bastante desviado. Engancha para adentro. Y se va desviado. Bueno, no pasó tan lejos, pasó cerquita del paro. Tiro libre nuevamente de Saucedo, mucha actividad, el autor del gol. Termina conteniendo Canuto. Luego, este remate de volea. Mucha técnica, eh, de Hugo Troche. Muchos recursos, Hugo Troche. Por algo fue el goleador del torneo federal ha pasado. Recepcionando bien de pecho y rematando de primera. Luego este cabezazo de Villa Santi. Se marcha a penitas al lado del palo izquierdo del agobriano Tombolini. El arqueo de Mitre. Un despeje largo, o mejor dicho, un pase largo para Troche. Que la pierde, en este caso pide penal. En este caso hay una polémica. Y vuelve para Nicolás Gato, que remata. Y se va, en este caso sí, desviado por la derecha, al córner. El exfutbolista de Estudiantes de San Luis, ahora desempeñándose en el equipo formoseño. Luego córner desde la derecha. Muchas jugadas de peligro en este partido. La verdad que estamos viendo goles y goles y goles. Perdón, jugadas y jugadas. Y en este caso va a haber un gol anulado para Esportivo Patria. La vemos de nuevo porque fue una polémica del partido. Era el empate para Patria. Ahí lo vemos, remata. Vamos a ver nuevamente. Y la verdad que complicado. Igual no es la mejor cámara, ¿no? En esta cámara no se puede decir concluyentemente si en línea estaba... Pero bueno, lo cierto es que Hugo Troche la empujaba al gol. El línea consideró que era Osay. Habrá que darle la derecha al línea en este caso. Desde esta cámara no podemos tampoco ver bien en la parte de atrás. Digamos, quién cerraba en la defensa de Mitre. Cuál era la posición. Muy enojados los jugadores de Patria con el línea. Luego, corrida solitaria de Tolosa. También muy activo en el partido. Define cruzado. Y va a ser Canuto quien va a terminar desviando la pelota. No tenía mucho que hacer Tolosa ahí. Tenía poco ángulo. Y ahora vamos, por último, una gran jugada personal del goleador. De Lucas Saucedo. Que define desviado en el mano a mano. La vemos ahí, la jugada. Deja pasar porque si no estaba en Osay el delantero de Mitre. Y casi mete un golazo Saucedo. Ganó 1 a 0 Mitre. Y es el único escolta de Unión de Sunchales. Hay que recordar que se fue Hugo Fontana de la dirección técnica de Esportivo Patria. Tras esta derrota. Y el técnico será Medina. Y vamos ahora a Sunchales. Donde a los dos minutos del partido empezaba ganando Unión. Con este gol en contra de Martínez. Defensor de Sarmiento de resistencia. Unión que va puntero. Se ponía 1 a 0. Estiraba a su invicto y estiraba la ventaja sobre el segundo. Campañón del equipo de Toseto. Puntero invicto en la zona número 3. Luego este remate de Lucas Acosta. Que se va a penitas desviado. Intentaba responder el equipo local. Mientras vemos ahora un disparo de larga distancia de Scott. O Scott en el segundo tiempo. Que se va cerca del palo izquierdo del arquero. Luego va a llegar una respuesta de Unión de Sunchales. El centro desde la derecha. El cabezazo es de Vitarelli Góngora. El héroe del clásico ante Libertad. Cabeceaba desviado. Y malograba la oportunidad que tenía el bicho verde. Sarmiento seguía yendo tras el empate. Y en este caso va a sear desde un centro de la derecha. Que no llegó a conectar el delantero. Y le queda a Hugo Brizuela. Que define. Ahí lo vemos. Alto y desviado. Se termina yendo lejos. El intento de Sarmiento de resistencia. Luego responde nuevamente Unión de Sunchales. El pase va a ser de Molina. Otra vez para Vitarelli Góngora. Que elude a la defensa rival. Quiebra bien. Y remata cruzado. Se va desviado el balón. Está siendo un muy buen torneo Molina. Para este gran campañón de Unión de Sunchales. Pero al final del partido va a llegar el empate de Sarmiento. ¿Y quién? El mismo. Emanuel Martínez. Que había puesto en ventaja Unión en contra. Pone el empate final. Y el 1-1 definitivo. Entre Unión de Sunchales. Y Sarmiento de resistencia. El partido jugado en Chaco. La gloria y devoto para Emanuel Martínez. Que había marcado en su propia meta. Luego se redimió. Le terminó dando el empate final a Sarmiento de resistencia. Que de esta manera, de manera agónica. Le terminó arrebatando un punto Unión. Una gran fecha para, justamente para Mitre de Santiago del Estero. Mientras vemos el final del partido. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Catamarca. Donde San Lorenzo de Alem recibía. Mientras vemos todavía el final del partido. San Lorenzo de Alem recibía a gimnasio tiro de salta. El equipo de rueda. Que quería recuperarse después del clásico perdido entre el juventud Antoniana. Así es. Iba a intentar de esta manera. Golpeando primero. Pero la chancha se hacía increíblemente. Con el arco solo. Todo a su merced para convertir. Bueno, le tenía que pasar. Impresionante. Siempre se le mejor es que un asintiro. Siempre la mete. La chancha en este caso no se le dio. Vemos ahora un disparo de la bestia Romero. Otro de gran torneo. Se va cerca del arco. Defendido por el arquero de gimnasio tiro. Pero va a llegar este centro desde la izquierda. Termina rebotando la espalda de la chancha Zarate. Y Hugo Prieto define fuerte y pone el 1 a 0. Para el equipo de Luis Rueda. Que de esta manera se ponía en ventaja en Catamarca. Y se redimía después de lo que fue la última derrota en el clásico con juventud Antoniana. Cuando Zarate no puede es Hugo Prieto el que aparece. La vemos como quedó bollando la pelota. Y anda a agarrar esa pelota. Fusiló al arquero. Para acá. Bueno. Se terminó en el primer tiempo. Y en el segundo. Lo iba a buscar San Lorenzo y lo encontró. Se duerme la defensa de gimnasio tiro. Y es el mismo Nicolás Ibáñez quien define el cruzado. Y marca el empate para los catamarqueños. De esta manera le arrebataba dos puntos a gimnasio tiro. Que no se podía recuperar en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de la zona número 4. Así mientras terminamos la repetición del gol. Muy buena definición. Toque con la parte externa del pie. Definiendo muy bien lejos del arquero. Y finalmente remate de Héctor Silva que va a terminar desviando el arquero Darío San. Fue empate final en Catamarca entre San Lorenzo Alem y gimnasia y tiro de salta. Y nos vamos ahora a Tierras Riojanas donde San Martín de Tucumán volvió a la victoria. El equipo de Tempesta justamente contra Andino que también necesitaba ganar. Todavía no lo ha hecho en el campeonato. Empezaba ganando con este gol de César Albornoz. Que se había sumado hace poco a San Martín. Tras este centro de Bucci que está haciendo un muy buen torneo. Ponía el 1 a 0 para el Santo Tucumán. No necesitaba ganar San Martín. No solo San Martín sino también Darío Tempesta después de los últimos golpes en la zona número 4. De esta manera se ponía rápidamente en ventaja en el primer tiempo. Luego se iban los equipos al descanso. Y en el complemento iba a llegar este desborde por izquierda nuevamente de Diego Bucci. El centro de atrás y luego el disparo de Iván El Torito Agudiak. De esta manera con este remate ponía el partido 2 a 0. Ampliaba las ventajas. Dejaba sin chances a Garay. Buena definición del ex delantero de Santa Marina de Tandil. Vamos contando. Segunda asistencia de Bucci fue esta. Y esta fue la tercera asistencia de Bucci. El 3 a 0 lo marcaba Iván Agudiak. Iván Agudiak otra vez de corner Bucci. Un pase para Iván Agudiak que metía el 3 a 0 definitivo. Iba a ser en Tierras Riojanas ganó San Martín 3 a 0 andino. Y después de la goleada de San Martín que le permitió recuperarse con un Diego Bucci inspirado. Y también con los goles del Torito Iván Agudiak. Nos vamos a ir a Salta en donde Juventud Antoniana. El equipo de Pascuti que viene imbatible hasta ahora. Recibía a Uniona con Quija de las estancias en el padre Néstor Marte Arena. Allí se presentaban los equipos con la máscara, con todo. Juventud Antoniana para revalidar la punta y revalidar lo hecho en el último partido en el clásico con Gimnasio Tiro. Juventud Antoniana le ganó a San Martín Tucumán que era su próxima escolta. Luego le ganó a Gimnasio Tiro que estaba como escolta. Y ahora le gana a Uniona con Quija que era segundo antes de recibirlo en el Marte Arena. Vemos ahora un remate de Gustavo Iván y que pasaba besando el palo. El que le pega ahora es Matías Ceballos. Se termina desviando y pasa cerca del arco defendido por Pave. Otra vez Antoniana luego de un par de rebotes. Media vuelta de Rinrin Malborín. Se va apenas desviado. Está buscando con todo Antoniana y lo iba a encontrar con un golazo. De una jugada preparada podríamos decir. De Ricardo, el Ricky Gómez que volvió a Antoniana para ascenderlo a la B Nacional. Vamos a ver qué termina pasando en esta campaña. Pero está haciendo una campaña bárbara. Y el Ricky Gómez, miren el golazo que metió. Muy bien. La verdad que es preparada porque el Ricky Gómez estaba preparado como para pegarle al arco. Despistando a toda la defensa rival. Después se terminó desprendiendo en el último momento y marcando de esta manera el gol. Después era Pave quien le contenía el cabezazo a Ibañez. El buen arquero que tiene con Quija, ex San Martín de Tucumán. Un córner desde la izquierda. No, perdón. Ahí vimos un tiro libre de Zelaya que era desviado. Y ahora sí el córner de la izquierda y el cabezazo que se iba apenas alto. Nuevo centro desde la izquierda para el disparo de César Montiglio. Termina siendo despejado en la línea. Se salvaba. Uniona con Quija de una nueva caída de su valla. Y en la última casi lo empata con Quija. Se salvó y Antoniana sigue primero en la zona 4. El millonario bingo navideño 2015 del Club Comercio Santa Silvina Chaco continúa con los sorteos durante todo el año. Adquirilo y participá por más de 12 millones de pesos en premios. Antes de cerrar el segundo bloque ya empezamos con las sorpresas. Mientras está disputando... Igual los sorteos no van para atrás, van para adelante porque tenemos más. Alianza de Cutralcola de Facundo Monteseirín. Exactamente, con la que festejó el sudamericano Sub-20. El saludo para Facundo que la verdad tuvo muchísima repercusión en la entrevista que tuvimos con él. Muchos jugadores son del interior y Facundo es uno de ellos. Nos entregó la camiseta con la cual justamente fue a festejar. Ya lo veo con la tablet, ahí entre Tahití y Nueva Zelanda, con la diferencia horaria. Es la mañana del jueves, viendo cómo vamos a sortear su camiseta. Me toca a mí, me toca a mí. Tiro yo, agarra a usted. Me toca a mí, dale. Últimamente venís agarrando de cualquier lado, vas a sacar uno de Jujuy más o menos. Alguno tengo que sacar a mí. A ver, ¿de dónde es? Es Juan Daniel Ramundo. Me gustaría tenerla porque tiene los mismos colores de mi querido Juventud de Pergamino. Así que es de Pergamino, el muchacho ganador de la camiseta del gallito. Vamos ya a la pausa, después vamos a tener el show de goles. Sí, y más sorteos todavía. Y otro sorteo y también la B Nacional que va a ir siempre en el último bloque. Pausa, ya regresamos.